Le diste hace unos días, le mandaste un mensaje a Mica Biciconte que era como tu súper rival en combate. Es más, yo en los programas alguna vez, qué sé yo, siempre era un tema, si hablabas y qué sé yo, quedaba esa cosa de Canal 9 y con el tiempo como que se tiran re buena onda entre las dos. Hay como, sí, hay un cariño fuerte. Ella es más fría y te lo va a negar, pero... Sí, sí, ella es así. No, pero es re hermosa por dentro, porque tenía gestos como, por ejemplo, ahora cuando salió el tema, ella lo compartió, pero no es que yo le hablé o algo, ella lo compartió. Es honesta, Mica, con los sentimientos. Y se nota que a quien quiere, quiere mucho, ¿viste? Y yo creo que con el tiempo me quiso, yo la quiero. Y me mandó un mensajito re lindo y bueno, me contó lo de su nene, todavía no se sabía. Y yo pensaba como, si esto lo sabía mi flor de 18, no lo creía, ¿entendés? Porque yo iba a terminar. Yo me acuerdo, llegaba a casa y mi mamá me decía, por ejemplo, lo que pasó hoy con Mica, no te preocupes, no me hables de eso. Sí, sí, era una... Era como... Eran dos peleándose a full. Eran dos peleándose a full.